Hola a todos, soy Ernest Tales y bienvenidos a el gameplay de los juegos de mayo de Nintendo Switch Online. En esta ocasión han llegado varios juegos nuevos. Y estoy deseando ver cómo salen esta vez, si salen bien como los del mes pasado. La pobre de los mandos, qué gracia. Tenemos Clucluland, tenemos Donkey Kong Jr., tenemos Star Soldier Extra y Versus Excitebike de la Famicom Disk System. En este caso vamos a empezar primero con Clucluland. Si sé, os digo la verdad, no sé ni cómo se juega. Yo solo lo he jugado en NES Remix. No sé cómo se juega esto. Bye bye. No sé. No sé. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si sale una nueva. Esto, Last 33, tiempo 800. Ahí ya lo veo. Esto es un laberinto de monedas. 18. Bueno, al menos ya hemos aprendido un poco cómo... ...encio... ...una esta dichosa idiotez. 18. 18. 19. 20. 20. Gracias. Si hay algo que no recomendarías esto. Gracias. 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 Bueno. Última vida. Y a ver si conseguimos al menos terminar. Un auténtico round. Un auténtico round. todo lo que pasa cuando juegas un videojuego que no te quiere. ¡Perfecto! No. No. No vale la pena. No vale nada. Bueno. Vamos a ir. Ok. Vamos a ir. Amigos. Vamos con Star Soldier. Si habéis notado algo. Si habéis notado algo es que he tenido que cortar parte del video por temas que escapaban a mi muy buen rollo. Tened en cuenta que yo no soy tan bueno en este género, pero hice mis pinitos con mucho aniqui. Y quiero al menos ganar. aquí. , , , Y además que soy muy malhumorado cuando nos sale bien. Ya lo sabéis. Yo quiero llegar a la batalla final De bonita manera Nada de que me hagan un reductor Esto es como un choniquí Cuando me matan Se acaban en el buen rollo Corto Y la batalla empieza desde el principio Y empieza el juego desde cero No quiero perder potencia Solo Porque el juego se comporte conmigo Como un monstruo Estoy hasta aquí de los monstruos No se tocan mis poderes No, no, no No me puedes ni rozar No, no Hoy no Acabo de decir que no me podéis tocar ¿Dónde queda eso? ¿No lo habéis aprendido? Vamos a ver cómo sale Ataca Big Star Brain No Ahora sí que Respeto No, no, no Tú no 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 Bien, van tres luces. A ver si te quedan luces para ganarme. Las únicas que vas a ver son las de Bohemia. De Ramón María. ¡Monstruo! ¡Gano yo! Ya está. Quería ganar y he ganado. Vamos ahora con los juegos que de verdad me gustan. Uno de ellos es Donkey Kong Jr. ¡Tututut! ¡Gano yo! El gran peligro de Donkey Kong Jr. siempre ha sido la colisión. ¡Rica! ¡Gano yo! ¡Losotes! ¡Suscríbete! 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 ¿Guardar? ¿Guard? Bueno, ya sabéis, si Junior se cae muy alto, Junior sufre daño. Bueno, ya sabéis, creo que hasta aquí le he llegado esto. Tranquilos, esto ve bien. Bien. Voy a saber cuánto me dura el buen humor. Bien. 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 ganado que el lujo canta este juego bueno vamos a ir ahora con el último morsos excite bike tic 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 t Y además, como veis, tenemos la posibilidad de salvar. No saving. No loading. El versus excite. El versus excite. Pero sinceramente, si tenéis sin jugar a dos, este juego va a encantaros. Tened en cuenta además que esto se quedó en Japón, donde solo existió la Famicom Disk. Junto a Nintendo 64DD, una de mis favoritas de todos los tiempos en tema retro. No loading. Y ya está, esta parte de Sidebike, digo, de NES, está lista. Pasamos ahora a la parte de Famicom. Que esta vez creo que tampoco va a tener mucha novedad. También tenemos el anuncio de que compremos los Famicom Joy-Con. Y en esta ocasión tenemos un poquito lo mismo. Tenemos Clucluland, Star Soldier en versión especial, Donkey Jr. y versus Excitebike. Clucluland. Venkin o Zenit. No espert. No espert. Solo voy a jugar hasta que... No espert. Bien. Bien. Ya no be here. Ya no be here. Sinceramente, no vale la pena dedicarle mucho. Y esto al menos, porque sabéis que esto está igual. Tonki con Junior voy a darle a la B. Y esto al menos. La envidia que debería sentir Spiderman de enfrentarse a este. Y esto al menos. Pero sinceramente, este mes tampoco tenemos gran novedad. Lo que empezó siendo genial. Para mí, los de Famicom de Nintendo Switch Online, ahora mismo me están dejando muy triste. Y están recibiendo actualmente los juegos iguales a nosotros. Así que, poco más queda que decir. Vamos a probar, aunque sea el Original Site. Que podéis elegir tracks avanzado. Vamos a probar. 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 Vamos a probar.